¿Te crees mucho por qué andas con Claudia? Ya no molestes Ay, ya no es muy serio ¿Cómo has cambiado? Ah, qué lata das Oye, Claudia, ¿qué se siente tener novio? Padrísimo Oye, estás clavadísima ¿Sabes? Me trata súper, por eso lo quiero mucho Para tomar mejores decisiones y evitar el SIDA Debemos informarnos, conocer nuestro cuerpo Y entender nuestros sentimientos e inquietudes como jóvenes Acércate, llámate el SIDA Con la SIDA, Secretaría de Salud